Pueden ser chiquitos, sí, pero sus deseos son órdenes. Y Mar del Plata es el lugar ideal para que los nenes tengan unas vacaciones perfectas. La primera opción del verano ideal para los más pequeños es el acuario. El sueño de todo chico, obviamente, es jugar con delfines. ¿Vamos, Mica? Vení, Mica, vamos a hacer unos saltos libres. Brazo arriba. Uno, dos, tres, va. Ahí van. Ahí van a saltar juntos, junto con la madre y Lara. Ahí los vemos. Muy increíble. No vine, Mica, dale un pescadito. Cerquita la boca, dale, dale. Dale, que se muere de hambre. Y ahora mueve los dedos. Está cantando ahí. ¿Pensaste que alguna vez íbamos a vivir algo así, Mica? No, pero siempre he querido.